Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Lo siento, lo siento, lo siento en todo Ahora vi conmigo fuerte La tengo, sí la tengo La tengo, la tengo La unción que está sobre mí Gloria a Dios porque la tengo en mi vida La tengo, sí la tengo La tengo, la tengo La unción que está sobre mí Gloria a Dios porque la tengo Ahora dice Hay un gozo que no puedo parar 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 Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva que saltan para vida eterna Ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva que saltan para vida eterna Yeah ¡Vilo fuerte! Danza y jadeción Danza tu creador Pero danza y jadeción Y danza tu creador ¡Gózate! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El reina Él vive El reina Él vive Él vive Él reina Él vive A ver que se oiga, pueblo Danza y jadeción Y danza tu creador Pero danza y jadeción Y danza tu creador ¡Gózate! ¡Gózate! El reina Él vive El reina Él vive Él vive Él reina Él vive Danza Danza y jadeción Pero danza tu creador Pero danza y jadeción Y danza tu creador ¡Gózate! 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 1, 2, 3, 4 Coro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oir su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería, yo sé, levanta tus manos porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un toque del maestro, para ser liberado porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, una mirada de mi salvador y si tan solo, tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale si tan solo, pudiera ver su rostro, si tan solo, pudiera tocar tus manos señor, libre sería, yo sé porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un toque del maestro, para ser liberado porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, una mirada de mi salvador porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un toque del maestro, para ser liberado porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un toque del maestro, para ser liberado porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un toque del maestro, para ser liberado Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Los redimidos te cantan esta noche Los redimidos de Jehová levantan canción de amor Con gritos de júbilo Aleluya 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 Pues tú glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón Puro y santo ante ti Yo te amo con todo mi corazón Si lo sabes cántalo con nosotros Pues tú glorioso eres Señor Y tu nombre es digno De alabar Si Señor Haz mi corazón Puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo mi ser Yo con salvo te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser Todo el día te alabaré Todo el día te alabaré Pues tú glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón Puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo mi ser Yo con salvo te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser Todo el día te alabaré Todo el día te alabaré Pues tú glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón Puro y santo ante ti Yo te adoro Ahora digo con todo mi corazón Yo te amo Yo te amo Yo confío en ti Yo confío en ti Yo te amo Yo te amo En la roca me refugiaré Yo te amo Yo te amo Yo confío en ti Yo confío en ti Yo te amo Yo te amo En la roca me refugiaré Yo te adoro Señor con todo mi ser Yo con salvo te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser Todo el día te alabaré Pues tú Pues tú glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón Puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Aleluya Cuentan de un Dios Que hace maravillas Dándole poder A su pueblo Gracias a él Conquistaron reinos Tomaron ciudades En su nombre Le llaman guerreros Le llaman guerreros Le llaman guerreros Jehová de los ejércitos Le llaman guerreros Le llaman guerreros Le llaman guerreros Jehová de los ejércitos Le llaman guerreros Le llaman guerreros Jehová de los ejércitos Le llaman guerreros Vamos Vamos a pelear hoy La buena batalla Cuéntame un Dios que hace maravillas Dándole poder a su pueblo Gracias a Él conquistaron reinos Tomaron ciudades en su nombre Fue cantando, otras veces gritando Acompañado de sonido de bocina Fue cantando, otras veces gritando A viva voz, a su Dios Columna de fuego, nuve en el desierto Peña de oreja, para todo el sediento Columna de fuego, nuve en el desierto Peña de oreja, para todo el sediento Le llaman guerrero, le llaman guerrero Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero, le llaman guerrero Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos Aleluya 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 Cuéntame un Dios que hace maravillas Dándole poder a su pueblo Gracias a Él conquistaron reinos Tomaron ciudades en su nombre Fue cantando, otra vez gritando Fue cantando, otra vez gritando Acompañado de sonido de bocina Fue cantando, otra vez gritando A viva voz, a su Dios Columna de fuego, nuve en el desierto Peña de oreja, cantando fuerte 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí, señor! Con mi alabanza pelearé Porque no es mi guerra Si no lo hablo En alza y bandero yo daré Pues no es mi guerra Si no lo hablo Sin palmi trompeta sonaré Pues no es mi guerra Si no lo hablo Y con fuerte y alta voz Yo gritaré Jehová es mi guerrero Levanta tu voz esta noche ¡Dilo fuerte! Jehová es mi guerrero ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí, señor! Jehová es mi guerrero ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! Jehová es mi guerrero ¡Oh, oh, oh, oh! Con mi alabanza pelearé Pues no es mi guerra Si no lo hablo Y danza y bandero Yo daré Pues no es mi guerra Si no lo hablo Sin palmi trompeta sonaré Pues no es mi guerra Si no lo hablo Y con fuerte y alta voz Yo gritaré ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Cántalo fuerte conmigo! Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero Le llaman guerrero Eres señor vencedor, eres campeón ganador Eres mi rey y mi dios, el que cuida a su pueblo Eres señor vencedor, eres vestido, eres campeón ganador Eres mi rey y mi dios, el que cuida a su pueblo Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te adoro Porque sé que nunca más me dejarás desamparado Eres señor vencedor, eres vestido, eres campeón ganador Eres mi rey y mi dios, el que cuida a su pueblo Eres señor vencedor, eres campeón ganador Eres mi rey y mi dios, el que cuida a su pueblo Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te adoro Porque sé que nunca más me dejarás desamparado Por eso yo te canto y te adoro Por eso yo te canto y te adoro Porque sé que nunca más me dejarás desamparado ¿Cuántos tienen un dios campeón esta noche? ¿Cuántos tienen un dios todopoderoso? Sí señor Eres señor vencedor, eres vestido, eres campeón ganador Eres mi rey y mi dios, el que cuida a su pueblo Eres señor vencedor, eres vestido, eres campeón ganador Eres mi rey y mi dios, el que cuida a su pueblo Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te adoro Porque sé que nunca más me dejarás desamparado Eres señor vencedor, eres vestido, eres campeón ganador Eres mi rey y mi dios, el que cuida a su pueblo Eres señor vencedor, eres vestido, eres campeón ganador Eres mi rey y mi dios, el que cuida a su pueblo Por eso yo te canto y te adoro Porque sé que nunca más me dejarás desamparado Por eso yo te canto y te adoro Por eso yo te canto y te adoro Porque sé que nunca más me dejarás desamparado ¿Cuántos tienen un dios campeón esta noche? ¿Cuántos tienen un dios todo poderoso? Y diga con nosotros Dios, eres el más grande y digno de alabar Yo vengo hoy a tu presencia Yo vengo a tu presencia a adorar Yo doblo mis rodillas ante ti Alguien que me adoro hoy aquí Diciéndole dios Eres el más grande y digno de alabar El que me ayuda al enemigo derrotar El gozo, el gozo de mi vida Ahora sí levanta tu voz Lo más fuerte que pueda Diciéndole Señor Yo quiero, yo quiero Señor yo quiero levantar mi voz Y quiero agradecerte Señor confío en tu grande amor Solo tú Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Una vez más Señor yo quiero levantar Levanta tu voz Levanta tu voz Señor yo quiero levantar mi voz Te quiero agradecerte Por tu obra en mi vida Señor contigo en tu grande amor Amor dile solo tú eres Dios Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Ahora sí levanta tu voz Levanta tu voz visible Si eres Dios eterno Amorcież Amor 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 Alguien que lo crea, levante tu voz por temerle, dile, dile Señor yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu grande amor, solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas, una vez más, una vez más Señor yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en Guatemala Señor confiamos en tu grande amor, solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser Alguien que sepa que Dios lo está transformando, solo levante sus manos Quiero dejar esta palabra sobre ti Dice el profeta Joel que después de todo esto, después de la restauración Después de que Dios restituye, después de que Dios levanta ministerios Entonces dice Él será el que llenará de su gloria a toda la tierra Y mis jóvenes volverán a profetizar dice la palabra ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levanten su mano A ver cuántos jóvenes hay aquí, levanten su mano Solo tienes que amar al Señor, tu Dios sobre todo Porque empezarás a hablar de parte de Él Y no quiere decir que te pararás en un púlpito necesariamente Pero tu boca hablará las palabras que vienen de Él Y dice la misma profecía que los ancianos Aunque tengas más de 50, 60, 70, 80 y 90 Volverán a tener sueños de parte de Dios Alguien lo puede recibir para su familia, para su casa Si eres niño, joven o anciano La gloria de Jehová será la que llene tu casa Y en el nombre de Jesús levantando tus manos Recibelo para ti Ahí está la gloria de Dios sobre ti Gracias Señor por lo que estás haciendo En cada hogar, en cada casa Hombres, mujeres, niños, adultos Veremos la gloria de Dios Y te daremos a ti toda la gloria Toda la honra Porque solamente tú eres digno Jesús Amén Aleluya Muchas gracias Lo despeguemos con fuerte aplauso esta noche Fuerte aplauso Alguien todavía puede gritar un fuerte amén Muchas gracias hermano Juan Carlos Alvarado Que el Señor lo bendiga Que el Señor lo guarde Y que el Señor haga prosperar Cada día más En todo lo que Él ponga en sus manos Cristo no está muerto Cristo no está muerto Cristo no está muerto Espero que mi Cristo no está muerto Cristo no está muerto Lo siento en mis manos Lo siento en todo mi ser Mi Cristo no está muerto Y Cristo no está muerto Está vivo Ay pero que mi Cristo no está muerto No Mi Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto No está vivo Lo siento Lo siento Lo siento en todo Ahora di conmigo fuerte La tengo Si la tengo Yeah La tengo La tengo La unción que está sobre mí Gloria a Dios porque la tengo en mi vida La tengo, sí la tengo La tengo, la tengo La unción que está sobre mí Gloria a Dios porque la tengo Ahora dice Hay un gozo que no puedo parar Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva que saltan para bien quemar Hay un gozo que no puedo parar Hay un gozo que no puedo parar Hay un gozo que no puedo parar Hay un gozo que no Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva que saltan para bien quemar Yeah, brilón fuerte Danza y jadeción Danza tu creador Pero danza y jadeción Y danza tu creador Gózate Gózate Porque el reina Porque el reina Él vive El reina Él vive Él vive Él vive Él reina Él vive Danza Danza y jadeción Pero danza tu creador Pero danza y jadeción Y danza tu creador Gózate 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 Gózate